Mi querida México Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos de guasargas Eso lo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no teme nada Y aunque esté perdido no me será acá Si tus pretendientes quieren que le muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieras Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no te quedas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos de guasargas Eso lo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no teme nada Y aunque esté perdido no me será acá Y ahí quedó